Hola, soy Ricardo Moreno, director de la unidad de atención a personas con discapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos y responsable de esta actividad obligatoria titulada accesibilidad universal y diseño para todos. Esta actividad está dirigida a todos los estudiantes de grado de la Universidad Rey Juan Carlos e implica el reconocimiento de 0,5 ECTS una vez superada su evaluación, los cuales resultan obligatorios para poder completar los créditos de reconocimiento académico de créditos de la titulación. La actividad formativa se ofrece desde la unidad de atención a personas con discapacidad, por lo que no somos el servicio que gestiona y organiza el reconocimiento académico de créditos, únicamente somos responsables de los 0,5 ECTS que corresponden a esta actividad. Al ser una actividad dirigida a toda la comunidad universitaria y tener un volumen muy alto de estudiantes, más de 6.000 en total desde el curso pasado, sólo se responderán dudas acerca del contenido de la materia siempre y cuando estas dudas no se encuentren explicadas ya en la web, así que por favor consultad apartados como procedimiento para el reconocimiento académico de créditos o la información relativa a esta actividad en actividad obligatoria, que podéis encontrar dentro de la web en alumnos normativa. El concepto de accesibilidad universal implica que todos los productos y servicios pueden ser disfrutados por todas las personas con independencia de sus capacidades y características personales, en todos los entornos donde se puedan prestar. Por tanto, va más allá del concepto de accesibilidad física que puede implicar el acceso a un edificio, la presencia de escalones o de rampas, ya que contempla e incluye la accesibilidad a la información y documentación. Es decir, que cualquier persona puede hacer cualquier cosa en cualquier sitio de forma autónoma. Esto es así cuando en los productos y servicios que cualquier profesional ofrece se hayan considerado los principios de diseño para todas las personas. Esto quiere decir que los productos y servicios que generemos desde nuestra actividad profesional estén diseñados de forma que puedan disfrutarlos la mayor parte o la totalidad de la población. Estos dos principios deben estar integrados en la ética profesional de todo universitario por defecto, ya que son los dos principios y las dos premisas que garantizan la igualdad de oportunidades entre todas las personas. Esta materia nace a fin de incluir en la formación de todos los estudiantes universitarios unos conocimientos mínimos acerca de los conceptos de accesibilidad universal, diseño para todas las personas e igualdad de oportunidades, tal como establece el Real Decreto 1393-2007 de 29 de octubre, que en su artículo 3.5b establece los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, haciendo hincapié en que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y de diseño para todos, debiendo incluirse en las enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios. Este planteamiento se desarrolla para dar cumplimiento a la disposición adicional décima de la Ley 51-2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, donde se establece la obligatoriedad de desarrollar el currículo formativo en materia de diseño para todos en todos los programas educativos, incluidos los universitarios. Aunque esta ley en la actualidad ha sido derogada, sus principios y planteamientos se recogen igualmente en el Real Decreto Legislativo 1-2013 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. En la actualidad, la normativa sobre reconocimiento académico de créditos de la Universidad Rey Juan Carlos recoge la obligatoriedad de realizar una materia sobre accesibilidad universal y diseño para todos a todos los estudiantes de la misma, imprescindible para obtener los créditos necesarios para superar la asignatura de reconocimiento académico de créditos. Esto significa que si no se presenta la certificación de haber superado este curso, no será posible reconocer los créditos para RAC, aunque el estudiante ya tuviera los seis ECTS necesarios. La actividad se encuentra disponible en tu campus virtual. Aparecerá como una actividad anual con el texto Accesibilidad Universal, de la misma forma que lo hace el resto de asignaturas de tu titulación. Si no estuviera activa, puedes darte de alta manualmente, accediendo a los enlaces que aparecen relacionados en la web. Dentro de la web específica, por ejemplo, de estudiantes con discapacidad, al final de la página podrás encontrar el enlace a Actividad Obligatoria. Si ya has superado la actividad obligatoria y te vuelve a aparecer en el campus virtual o no te desaparece, no tienes que hacer nada ni repetirla. Simplemente desaparecerá cuando se crucen los datos y, por tanto, puedes desentenderte de ella. Todo lo concerniente a la actividad se hace a través de campus virtual, por tanto, no se responderá ningún mail acerca del curso por correo electrónico. Cualquier email con relación a esta materia que se reciba en una cuenta corporativa fuera de la plataforma virtual se elimina automáticamente, por lo que rogamos que utilicéis únicamente los medios de comunicación disponibles dentro de la materia en campus virtual. En el campus virtual estará disponible toda la documentación necesaria para poder abordar los contenidos y realizar la prueba de evaluación. Esta prueba de evaluación consiste en realizar un trabajo de una sola cara de un folio en el que se explique cómo garantizar la accesibilidad universal y el diseño para todos desde tu perspectiva profesional. Es decir, qué tendrás que hacer y qué tendrás que tener en cuenta cuando desempeñes tu profesión para que estos dos principios se respeten. O dicho de otra forma, cómo vas a hacerlo para que una persona con discapacidad, la que sea, pueda llegar hasta ti y contratar tus servicios como profesional. La actividad obligatoria la puedes cursar en el momento que quieras, dentro del curso académico y en cualquier curso de tu grado. Por supuesto, esta actividad es gratuita. El trabajo se entregará a través de la pestaña Entrega de Trabajos, dentro del periodo de duración del curso lectivo. Debemos recordar, aunque parezca obvio, que el curso académico comienza en septiembre y finaliza con el último plazo de entrega disponible. Presentar el trabajo fuera de este periodo implica que la información no será tenida en cuenta, ya que se habría subido en periodo no hábil. Os recomendamos que no apuréis ni agotéis los plazos, dejando la actividad para el último momento, puesto que no se harán excepciones y no podrá corregirse ni evaluarse ningún trabajo presentado con posterioridad a la última fecha disponible, bajo ningún concepto. Los plazos para la realización de la actividad, que en realidad son los periodos en los que se efectúa la corrección del trabajo y la certificación de superación de la actividad, se encuentran disponibles en la web y en la información general del curso. El curso es calificado como acto o no acto. Tenemos que afirmar, además, que leemos y corregimos todos los trabajos y cuando es necesario se suspenden. En caso de no haber obtenido un no acto, el estudiante debe volver a hacer el trabajo y subirlo a la plataforma de cara a la siguiente convocatoria. Cuando se ha obtenido el acto, la actividad ha sido superada. Automáticamente se genera un listado de alumnos aptos y esta información se vuelca a tu expediente académico. De esta forma, accediendo a tu portal de servicios, verás cómo te aparecen automáticamente reconocidos los 0,5 ECTS correspondientes a esta actividad obligatoria. Esto quiere decir que no emitimos ningún certificado en soporte papel y que el estudiante no tiene que hacer nada más una vez que ha finalizado la actividad. Si tienes alguna duda adicional, por favor, consulta en primer lugar la información general de la actividad donde aparece una relación de las dudas más frecuentes. Gracias por tu atención y ánimo con la materia. Gracias. 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 Gracias.